¿Qué bola mi gente? ¿Qué bola mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula de Cuba? Hoy te traigo un video que vas a decir cómo pudo, cómo lo hizo. Así que prepara tu milondo, tu pan con aceite, las rositas de maíz, la Coca-Cola y quédate hasta el final del video. ¿Ok? ¡Dale! ¿Tú no me crees? ¿Qué bola mi gente? ¿Qué bola mi gente? Por aquí nuevamente Urbano Yuri DJ trayéndote como siempre las noticias de la farándula de Cuba que yo sé que a ti esto mucho que te gusta. Vamos a comenzar el día de hoy con Lima y Blanco el cual ha dejado a conocer el porqué de sus precios por presentación y el motivo por lo cual son tan altos y el propósito que tiene para pedir esos números. Ah! ¿Tú no me crees? Es exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate hasta el final del video. ¡Dale! Mira Yo empecé a trabajar y ya me... Los precios... Horrible Limay Los precios Limay Horrible Ahora me llamo una mujer dueña de un bar y me pregunta cuánto yo estaba cobrando cuando yo le dije el precio Miren Yo estoy trabajando para Cristo Cambia Vida Ese dinero que estoy pidiendo es para Cristo Cambia Vida para ayudar para seguir ayudando para ayudar para ayudar Pienso trabajar yo pienso que menos de seis meses cuando haga Cristo Cambia Vida aquí en el ministerio ya no he trabajado más voy a trabajar aquí para seguir ayudando bastante trabajé tuve muchos años trabajando por eso estoy cobrando tan caro caro, caro, caro Limay pero tú te piensas caro muy caro imagínate que el 10% es para Limay y el otro por ciento Cristo Cambia Vida pero cuando está cobrando horrible horrible Cristo Cambia Vida ayudando a las personas qué bestia pero di cuánto es horrible horrible ya lo escuchaste ya lo escuchaste palabras textuales del mismísimo Limay Blanco así que ya saben el motivo por el cual él pide esos precios así que no lo juzguen si no lo van a contratar ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de Michelle Bouty el cual tiene un artista nuevo radicado aquí en la ciudad de Miami y lo dijo todo 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 además tú no te imaginas ni quién puede ser ah tú no me crees exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate quédate hasta el final del video ok dale miren es un chapaquito es un chabaco que no canta pero va a empezar a cantar ahora y es artista sin cantar miren no sé en verdad no sé en verdad no sé si soltar una balada o soltar patado o saltar agua no sé o sea antiga tiene tres temas pero lo hicimos hobby lo hacíamos hobby ahora vamos a hacerlo bien claro voy a hacer voy a hacer una asociación de todos los promotores de Cuba entera Michelle vete 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 a fuego con el geo a los infelices no se les hace caso y este tipo aparte ser infeliz es un retrasado mental aparte que él no ha hecho nada nada familia este me traigo traigo cosas lindas ya quiero estar el primer tema santi en menos de dos de dos semanas venimos con el segundo tema de Jordi qué olor vamos a un melón ya va un medio medio de vista hermano de 15 días estoy contento ahora ha sido en verdad sabe que que todo el mundo ahí esté está apurando ahí yo tengo claro yo me voy bien en todo el mundo sabe yo me voy yo me voy a vivir con todo el mundo que yo no hablo con alguien no voy a decir que ese enemigo yo no tengo tiempo para tener enemigo mi tiempo está concentrado en mi trabajo y es la música estaba aquí explicándole que en menos un mes en menos un mes va a salir del tema mira ayer mismo saludo a Fernando ahí saludo hermano todo es apure bendiciones hermano hablé con Fernando ahí y el lunes dejamos a terminar el tema lunes martes que terminamos ya lo estamos anunciando para viernes o para viernes más arriba ya rápido sin dejar enfriar las cosas ya lo escuchaste ya lo escuchaste el mismísimo santo betua así que atención vamos a prestar mucha atención a lo que va a estar saliendo próximamente ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del payaso por ley el cual saliendo de una de sus presentaciones dejó bien clara su posición en el género ah tú no me crees exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate hasta el final del video ok dale nada indiscutiblemente la gara ahora mismo no es mía viste pero la farándula tiene que ver conmigo demasiado estoy saliendo ahora mismo del encuentro después de haber después de haberle roto después de haberle roto el termómetro a un bar que esta super 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 duro en Cuba te lo dice este servidor le pasa por ley decirles quiero que cuando quieran llenar un evento por capacidad de personas que no se fallan me aman a mí tú sabes por qué porque yo soy la ley y hay que cumplirla yo estoy en mi descarga hoy estamos en Cuba mañana no se sabe dónde estamos y mira lo que les voy a enseñar ahora oh mamá te te mate te mate te te mate te mate y te enterré aquí mismo en el cementerio niño no no lo dice en la ley ya usando pronto ya lo escuchaste ya lo escuchaste palabras textuales del mismísimo payaso por ley así que vamos a estar al tanto por si alguien le responde el chisme te lo traigo ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo camel el cual en una directa que hizo hoy en la tarde le fue de frente pero de frente a todos los youtubers habré estado yo dentro de ese paquete sencillamente te lo dejo para que tú lo valores y me dejes dicho en los comentarios de este video que tú crees de esto ok así que exclusiva de Urbano Yuri DJ dale a ver que nosotros vamos a a un programa o a cualquier cosa vamos a aportar yo no había hecho esto porque estaba mi concierto o sea yo no quería poner una energía negativa arriba de las cosas pero bueno estaba esperando a que pasara mi concierto para que empecé y decirle otras cosas a todos los locos ustedes trataron de de sabotear mi concierto desde que empezó no sé no sé la razón por cuál fue se pasaron diciendo que había suspendido el concierto yo no cogí lucha ¿sabes? pero se la pasaron saboteando mi concierto entonces se ponen bravo y se ponen molesto cuando yo digo que no quiero darle entrevista a nadie ¿sabes por qué? porque cuando ustedes llaman a uno para ir a su programa o cualquier cosa uno va a aportar uno nunca va a arrestar ¿entiendes? uno va a aportarle a ustedes y entonces ustedes nada más todo el chisme ahora mismo ahora mismo Lenín es una canción con con el alfa yo no he visto a nadie hacerle una una reacción al tema de Lenín con el alfa no le pregunten más a los artistas por política hacerle ya quítense eso que los artistas no van a resolver nada lo único que hacen es crearle un dolor a una persona que ya ahora para qué tú quieres crearle un dolor a una persona que no pueda ver más a su familia mira al micha ustedes no saben lo que el micha está sufriendo que no puede ver a sus hijos hacer y ya y no pasó nada y nunca pasó nada y ya y lo único que hizo fue que no puede ver a sus hijos hacer lo único que ha sucedido con el micha es que no puede ver a sus hijos hey espérate no espérate que ahora es cuando esto se está poniendo bueno y tú a mí no me has dejado un like arriba vamos los likes vamos los likes ahí ahora sí ahora sí continuamos dale es lo único que ha sucedido todos los programas eso no sirve en ningún programa eso sirve a mí no me dan más promoción yo no quiero ninguna promoción ninguna 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 promoción quiero no quiero ninguna hay dos o tres que son amigos míos que me me llaman cuentan con mi apoyo a ser que pusieron una de esos que yo sé que no es destructivo ni nada y que siempre están apoyando a mí no me dan ninguna promoción ni en bien ni en mal yo no quiero ninguna promoción entiéndanlo ninguna yo tengo mi plataforma y la gente que me quiere y que me descarga vienen aquí a mi a mi plataforma y escuchan lo que yo estoy haciendo aquí ¿sabes lo que te digo? y el día que no es eso yo pago promoción a Instagram que ustedes no oigan a nadie ustedes no oigan a nadie yo no he visto todavía hoy una entrevista a ustedes montan un millón no he visto todavía una entrevista cuando ustedes tengan una entrevista montan un millón entonces yo digo uno tiene temas montan millones 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 en YouTube yo no he visto todavía una entrevista de ningún YouTuber de eso aquí montan un millón entonces ¿de qué estamos hablando aquí? toda la fila de locos de esto de aquí a nadie ninguno ninguno nos hace falta eso artistas no van a armar ningún programa en eso respétense para que entiendan el porqué y la razón de las cosas porque salieron dos o tres no con un mal agradecido no un mal agradecido no mal agradecido son ellos que viene el concierto de uno aquí que estaba que también Alejandro ese por allá por la arena entonces toda esa gente saboteando el concierto a uno que si no se goce y viviendo creando falazones y comparando a la gente ¿entiendes? uno con el lote el otro artista todas las falazones ¿entiendes? entonces en vez de apoyar a uno lo que hace no que suspendió el concierto que si estaba así o que si si no se quemaba que si el concierto estaba bien todo el mundo fue a descargar yo no cojo y lucha con eso ¿entiendes? pero lo que lo que me molesta a mí yo no cojo lucha con eso porque yo sé lo que hoy pero ¿qué es lo que pasa? lo que me molesta a mí es que un día yo me senté yo me siento en esa silla apoyarlo a ellos ¿entiendes? y que yo no reciba lo mismo para atrás lo que reciba sea ya toma tú vas a aportar y ellos aportarle a ellos y ellos arrestarte a ti ¿entiendes? se pasaron días que se suspendió que se suspendió que hace lo que yo no estaba para eso para esos sorbos ni para eso porque yo verdaderamente no estoy para eso y el que esté a mi alcance aquí para que tengan una talla el que esté a mi alcance aquí en Miami que tenga cualquier talla que me la diga el que esté aquí a mi alcance ustedes saben que yo estoy activo 24-7 yo estoy en la calle todo el día caminando no esperen más ni eso ni me digan nada fíjate que no he dicho nada personal a nadie estoy hablando con los artistas ¿entiendes? yo le estoy diciendo a los artistas que no vayan más a ningún programa yo no estoy hablando de ninguno de ustedes ni le estoy diciendo a nadie en específico el que cuando yo quiera decirle a alguien en específico se lo digo ¿ya lo escuchaste? ya lo escuchaste palabras textuales del mismísimo Camel caballero yo estaré dentro de ese grupo o estaré en el grupo donde dice que somos amigos de él simplemente déjamelo dicho tú mira en los comentarios de este video ¿ok? señoras y señores soy Urbano Yuri DJ y como siempre te digo mira suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentario malo siempre es constructivo y ahora mira nos vamos a mirar para el video que tengo aquí mira para el videito que tengo aquí ¿ok? ya tú sabes como siempre te digo nos fuimos ¿tú no me crees? ¿tú no me crees? ¿tú no me crees? Gracias.